Ella el DJ le pide otra, está caliente y se le nota Más tú estás buena en todos lados, y cuando el dembo va a sota Te pones bellaquita, te va todo y no te quita DJ póngale una más, perreo es lo que necesita DJ póngale una más, como un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da, no hay nada que tumbe su vuelta DJ póngale una más, que con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da, y ahora se puso pa' la vuelta Lo enrola, lo prende, la nota, la enciende Bailando, lo siente Reggaeton y solita se luce, dice que el dembo a lo malo la conduce Empezó de espalda y de frente la puse, ella brilla sola, en la disco no hay luz Y por eso, lo enrola, lo prende, la nota, la enciende Bailando, lo siente DJ póngale una más, con un perreito se suelta Ella está buena y se le da, y ahora se puso pa' la vuelta DJ póngale una más, con un perreito se suelta Ella está buena y se le da, y ahora se puso pa' la vuelta En la calle andamos limpios, hacer dinero es un vicio Si quieres esa nalga está oficio, ella está soltera Pero si supieran que soy el que se la pone hasta el principio Y se me nota, que a mí no tiza cuando rebota El carro se enteado y tú de capota Baby, de tu sudor que no te agotas Enrola, lo prende, la nota, la enciende Bailando, lo siente DJ póngale una más, con un perreito se suelta Ella está buena y se le da, y ahora se puso pa' la vuelta DJ póngale una más, que con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da, y ahora se puso pa' la vuelta Yeah, el Capitán Yandel Tiny El Zorro, Rao Alejandro Neo Sixteen